¡Hey! ¿Qué pasa jugones? ¿Todo bien? Bueno chicos, un vídeo más por aquí y si, ¿habéis leído bien? Hoy voy a dar unos tips de cómo poder seguir con las misiones de Cayo Perico porque cuando veáis este vídeo muchos de vosotros vais a pensar por Dios, os vais a reír y vais a pensar este tío es tonto, ¿vale? Pero no debo ser tan tonto porque lo que me ha pasado a mí estoy seguro que le ha pasado a muchísima más gente porque además hay gente que me ha escrito para preguntármelo, ¿vale? Y este vídeo va para todas esas personas como yo que si os habéis quedado atascados después de las preliminares y no sabéis cómo continuar hoy os traigo la respuesta pero antes, ¡vamos con la intro! Vale chicos, al final de este vídeo voy a dar saludos a suscriptores que han pasado últimamente a ver mis vídeos, ¿vale? Tanto en esta plataforma como en la plataforma morada, ¿vale? O lila, no sé cómo queréis llamarla pero desde aquí quiero dar un agradecimiento muy grande a mi amigo Kiriki y a un suscriptor que se llama Lucas que ha pasado por ambos directos se ha comido varias horas de directos con nosotros, ¿vale? Tanto en esta plataforma como en la otra y el domingo jugando en la plataforma morada nos echó una mano y me hizo ver todo esto, ¿no? Entre Kiriki y él me hicieron ver todo lo que os voy a contar hoy, ¿vale? Así que un abrazo gigante para esas dos personas, ¿vale? Y nada, poco más que estoy muy agradecido no tengo nada más que decir y ahora sí, vamos a por el vídeo Bien chicos, pues esto se remonta a meses atrás cuando yo conseguí ya todas las cosas para hacer Cayo Perico me pasé bastante tiempo buscando todas esas cosas que te dicen que busques el equipo de escalada dinero, el oro que te metas en las cámaras que busques también uniformes de vigilante para ir por la isla los famosos cortapernos para poder cortar cosas etcétera, etcétera, ¿no? Y chicos, os puedo asegurar que yo hacía esas cosas encontré varias, ¿vale? Tuve que necesitar una pequeña guía para hacer el reconocimiento de la isla que es como el reconocimiento del casino pero a lo grande mucho más grande todavía mandándole fotos en vedales éster, esta vez se las envías a Pavel, ¿no? Se trata de lo mismo vas encontrando cosas haces fotos y si es lo que estás buscando te pone directamente enviar a Pavel igual que el reconocimiento del casino pero bueno en el caso del reconocimiento del casino cuando ya habías preparado varias cosas aunque no lo tuvieses todo te decía que ya tenías el mínimo para empezar las misiones entonces tú volvías al salón recreativo y tenías un segundo panel el caso es que yo volvía al submarino y oye pues lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla todo el rato me salía lo mismo yo entraba y me seguía diciendo que de los cuatro cortapernos me faltan dos que yo que sé del equipo de escalada que son cuatro me faltan tres y claro yo decía madre mía ¿será que lo tengo que tener todo? todo para poder iniciar las misiones esas misiones secundarias antes del golpe final antes de pegarle el palo al rubio ¿vale? bueno la intención es que vamos a por unos documentos pero lo importante es que le vamos a dar el palo que lo llaman secundario pero para mí es lo importante y supongo que para vosotros también ¿vale? sí hacer la misión y conseguir lo que os ha dicho Madrazo pero aparte desplumar un poco al rubio ¿no? y yo decía ostras pero no hay manera entonces yo volví a la isla ¿vale? y esta vez ahí entra en juego ya Kiriki que le dije que oye que en su día lo dejé por aburrimiento porque ya estaba harto de buscar cosas y me dijo venga va pues vamos a hacerlo los dos así que volvíamos a la isla dábamos vueltas y vueltas estuvimos otra vez en el campo de aterrizaje estuvimos por todas partes buscando el cortapernos buscando los trajes de seguridad buscando furgonetas haciendo fotos a todo otra vez a la marihuana otra vez a la cocaína otra vez haciéndole fotos a todo y oye que no había manera tío yo ya estaba desesperado y en una de estas tanto Kiriki como Lucas se dieron cuenta y me dijeron yo creo que ya lo tienes todo aunque no sea al 100% pero lo tienes todo vuelve al submarino y tiene que haber alguna manera de empezar las misiones pues sí chicos sí señor sí señor para todas esas personas que como yo estabais aquí atrancados dando vueltas por la isla intentando buscar hasta el último cortapernos o chicos hemos encontrado la solución veréis cuando estáis aquí en esta especie de tablet gigante que hay en el submarino vale chicos aquí tenéis la primera pestaña la que pone reconocimiento vale que esa es la que hemos estado haciendo esa es la que hemos estado mirando que nos faltaba y dando vueltas y vueltas y al lado hay una pestaña que pone preliminares es para empezar las siguientes misiones ¿no? y si os dais cuenta si os ponéis ahí encima que es lo que me pasaba a mí intentáis pasar con el joystick o con la cruceta hay algo que todo el rato hace y nos deja por eso yo pensaba que es que falta algo y otra vez no sé si os ha pasado como a mí otra vez vuelves a la isla y otra vez vuelves a buscarlo todo y cuando vuelves allí otra vez intentas pasar al lado y te hace chicos cuando descubrí lo que es tanto Antonio como yo estábamos flipando en colores ¿vale? si jugáis con mando de Xbox le dais al botón RB y pasáis a la pestaña al lado chicos y si jugáis con el mando de Play 4 le dais al botón R1 y pasáis a la pestaña al lado si esa pestaña que pone preliminar y ya veis que cuando entráis ahí ya empieza Pabel a deciros cosas y os sale que tenéis que buscar vehículos de aproximación equipo arsenal y disruptores entonces ahí Pabel se pone a decirnos que dentro de poco la fiesta que utilizábamos para colarnos en la isla se va a terminar y que entonces tendremos que planificar alguna manera de entrar que ahí podrás decidir si entrar a lo grande o si entrar en sigilo etcétera etcétera más o menos como cuando hicimos lo del casino bueno pues si todo esto que acabo de decir probadlo y veréis que es verdad cuando lo probéis y veáis que es cierto y ya podéis empezar por fin las preliminares esas misiones preliminares para dar el golpe al rubio ¿vale? y veáis que es cierto volvéis aquí y dejáis un super like y dejáis un super comentario si no estáis suscritos al canal pues suscribiros porque traigo un montón de cosas de GTA V y todas esas cosas que suelo decir ¿vale? chicos ahora sí me voy a marchar pero antes de eso voy a mandar saludos muy 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 grandes a Legend X por haber estado en ambos directos a Magic X a Goldrich a Lucas CP 235 a Nicolas a El Robón a nuestro amigo como no a nuestro amigo El Tulbo que ya sabéis que es un conductor de coches increíble pasaros por su canal y le pegáis un vistacillo porque es un gran conductor y merece la pena que le pegáis un vistacillo a su canal también a nuestro amigo YoSoyElKono y como no ¿por qué no? también le mandamos saludos a nuestro amigo el spamero LovefaceXYZ que es muy pesado vale chicos ahora sí dicho todo esto pues eso que espero que os haya gustado mucho el vídeo que sois unos cracks sois unos genios compartid el canal con amigos porque dentro de poco vamos camino a los 6.000 es increíble esto es impresionante y que os lo agradezco un montón vale y ahora sí venga va dicho todo esto un abrazo gigante y nos vemos ¿cuándo? en el próximo vídeo Deu ¡Suscríbete al canal!